Clase media mexicana, alimentando hoy a los mocha orejas del mañana Soy pobre Soy pobre Nunca como bien Soy pobre Soy pobre Soy pobre Siempre tengo sed Téngame lástima señor Regáleme algo por favor Soy pobre Y que esa realidad ideal, o sea que esa realidad que uno cree que puede ser mejor, tanto para uno como para los demás, se pueda llevar, hace que la fantasía se vuelva potencialmente realidad. Estas ya son pruebas fotográficas de experimentos, ¿no? Ya de composiciones Pero digamos que ya se empiezan a volver personajes O sea, la idea es que sea un film, entonces digamos que todavía hay que pensar que aquí puede haber ciertos movimientos, que va a haber cortes, que se pueden agarrar detalles No tanto un arte que pueda, que dé un discurso, no un arte que te diga cómo pensar o qué hacer, sino más bien un arte que te ayude o te dé las posibilidades, las herramientas para que tú mismo, como público, haces las conexiones y tú mismo después lo puedas aplicar. Gracias por ver el video Por un lado, muestras algo que tiene un poco todavía de sensación personal, de intimidad, o sea, abres algo que es tuyo, que es emocionalmente ligado a ti Y por otro lado, esa misma figura le quitas toda otra parte, que hace que se vuelva más un signo, que se vuelva reconocible y asumible por los demás Yo, ahí puedo ver a mi esposa, ahí puedo ver el momento en que le tomé la foto, que estaba embarazada y... Guau bebé, ahora sí ya estás grandecita, eh Ayer estaba muy feliz en tú, bienvenido Sé la emoción que había en ese momento, pero digamos, cuando yo te la muestro de esta manera, es casi como una máscara O sea, es algo que vela, que cubre, que revela algunas cosas, pero la descubre otras Pues digamos, lo que yo doy son señuelos, o fantasmas, o siluetas, que buscan provocar un estímulo en el público Para que en el fondo, la fantasía que se cree, sea hecha por ellos Soy pobre Soy pobre Con hijos más de diez Soy pobre Soy pobre Soy pobre Soy pobre Y ya hay calde otro ser Como ellos yo fui un hedor Somos dos niños sin amor Soy pobre Soy pobre Solo les pido mi edad La boca de la esquina me invitó a salir Las gordas son la morra que pronto va a venir Ey, tú, súbele más Que mi gorda por el radio me va a saludar La radio en el AM se escucha mejor Porque en vivo el locutor le pone el sabor Ey, tú, súbele más Que reviente la bocina Tú, súbele más Que reviente la bocina Tú, súbele más